En el capítulo anterior... Teo, hasta luego. ¡Hay una luz! Y el comodín se lo voy a dar a Vicky. ¡Felicitaciones! Tienes 10 segundos para decidir qué hacer con él. Atentamente... Me apunte para una finca, disque a pasar sabroso Con ningún conocido, pero con piscina y chorro Resulta que es un concurso de esos de televisión Un reality lleno en cámaras como los de Jersey Shore No es ser el más fastidioso, tampoco el más querido Solo hacerle caso al dueño y no dar papá y amigo Aquí ganan más de buenas y pierden los más de malas Y al último que eliminan se gana un montón de plata ¡Aguanta finca! Manolo, se van a dar los platos por grosera y por borracha Con ese guayabo Yo me como una dona para lavarlos Pues bueno, me echaron listo, no importa Voy para la finca, mi papá que es más bacana Y por la plata para ir a Nueva Zelanda Pues mira cómo más me la consigo O le digo a mi papá que me la dé No, a mí me pareció muy bueno que lo hubieran echado Pues cómo se va a poner a pelear por eso Por la comida Además que se le hicieron No, muy bueno por pato Demasiado bueno me parece Buenas, buenas Imagínense que ya va a empezar la recta final de Aguanta finca Y esto se va a poner más bueno que un berriondo De los seis concursantes que quedan Voy a despachar al próximo que siga con esa peleadera tan fastidiosa ¡Eh! ¡Qué berracos tan canzones! Y el comodín se lo voy a dar Al que proponga un juego piscinero de esos bien sabrosos Pa' que pasen bien bueno ¡Hágale güey! Yo feliz de mandar a Malala a lavar los platos Bien borracha que pase guayaba así Eso lo quita de una manera súper buena Que se divierta el platito Claro, es que allá están las propias no ¿No es papito? Dale, es una buena es galleta Las galletas son más ricas ¿Papito es de rosquita? No, papito Ya he comido muchas galletas Todo el mercado está súper rico Todo ha estado delicioso Todo ha estado melano Las galletas de fresa Melano Terminaste de dar los platos Sí, ya, todos Bueno, diga con el asador ¿Qué dijo esa Navidad? Él me dijo que solo los del desayuno Yo voy a ir a tirar piscina Oye, Juanma ¿Vos no debes dar el zancocho? Pero esperate, un momentico Es que ¿No viste tanto las cosas que vimos ahorita? Relajate Díselo bien un ratico Sí, es verdad Almate, hombre ahí Pero el zancocho es demorado ¿Usted qué cree pues? ¿Es que yo me demoro qué? ¿Dos horas, tres horas? ¿O qué? ¿Qué cree yo? Oye, es que yo de rascada Ahí te voy a poder zancocho Ay, María, mujer Vamos, pasate el balón Para que hagamos un jueguito Hágale Es una dinámica Una dinámica ¿Verdad que él va a jugar por el bolo o algo así? No, pero sí que eres planchada ¿Qué? ¿Qué vamos a jugar? ¿Qué vamos a jugar? Jorge, ¿qué sabe? Jorge, ¿qué vamos a jugar? Vamos a jugar, pues Oh, pues Ey, venga ¿Ponemos un musiquito? ¿Ponemos un musiquito? Sí, sí Sí, claro Sí, sí, ponete los temas No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ay, María, yo creo que hañé eso ¿Qué hago? Hazlo bien, no estamos sin música. No, no hagas nada que le caiga, que siga jugando así. No, pues venga, a ver, ¿qué importa? Caiga. Desalga, salga. O cantanos, alguna cosa. No, pero canta más. Caiga, caiga que ahorita... Venga, venga, juguete. Parry, ¿cómo es que salgo yo de la piscina? ¿Cómo ese rayo y eso estaba lleno de agua? Y eso no, yo no sé, se trabó, yo podía saber. No es que me lo cobran a mi hermano, no. Que no es más bien malas partes. ¡Ojo, ojo! Yo soy el hueco, yo creo. ¡Nunca había durado tanto en un hueco de piscina! Los burritos de Donkey. Hueco, hueco, hueco. El balabra de la empresa. Esto está muy engolado. ¿Qué pasó ahorita? ¿Qué es esa de la cancioncita de Donkey? Donkey, Donkey. ¿Y qué dice ahí? No sé. You can't get it, man, a grocery store. Se lo sabe. ¡Excelente! Cantará toda, toda, toda. Toda, toda. Toda, toda. ¿Vale para uno? No, 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 no. No, 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 no. Tire, tire, tire. Tire, pues, tire, pues. El pulpo hueco, hueco. Ahora va. Pero vengan, pues, si coman las donas. Cantando y no comen. Venga. Vamos. Vamos, pues. Don't in Donuts. You can't get it, man. A grocery store. You can't get it, man. ¿De qué tienes? Ah, de Arequipe. ¿Y de Chocolate también? No. Ah, son las más buscadas. De Arequipe, no importa. Estas pegadas. Parece que llegó el momento de otra perribomba. Sí, fue. ¡Perribomba! Y sigamos cómo es la vuelta aquí. Esperi, esperi. Esperi, esperi. La perribomba va a salir con todos. Pero venga, 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 venga. Vamos a hacer una perribomba. Vamos a hacer un pulcito, todos. Bien, pues, Vicky. Ya fue la perribomba de todos. Se fue. Uno, dos, tres. ¡Perribomba! Pasaros de la perribomba. Los pa'chados todos por esto. No, hombre. Chico, nos salimos todos. ¿Quieres pa'char? Perribomba. ¡Perribomba plus! Eh, muchachos. Ya se acaba mañana, hombre. Ustedes se imaginan lograrse esa platica. Esos 20 millones. Ay, madre mía. Qué bueno. Llegaría a hacer una platica. Pero, es que es muy difícil. Pues, o sea. Yo puedo decir que van a dar juegos, o pruebas, o cosas. O sea. O sea. Yo puedo decir que van a hacer una estrategia o algo. O saber por qué están echando gente, por qué no. Y no se sabe. Entonces, es como... Es como muy difícil saber eso. O sea. Pues, pero es que es lo que yo digo. Lo que es pa' uno, pa' uno. Entonces, también hay que preocupar. No, pero es complicado. Imagínate yo llegar a la cuchita. ¿Vos quedarías? ¿Vos quedarías en esa platica? No. Imagínate yo llegar a la cuchita con esos 20 milloncitos. No. Una belleza. No. Para el negocio. Apenas es. O yo llevar a mateito al mar. No, eso es lo más lindo. Se me lo va ganando. También, también. Para qué, pero también. Puede ser. Aguanta. Porque estarán echando a la gente. Debe haber un patrón, algo así. ¿Para que tiene un patrón? ¿Debe evitar uno hacer para que no lo ve? No, no sé. Es que eso es lo difícil. No hay pruebas, no hay nada como para que no pueda ganar. Sí. Pues uno no sabe qué no hacer para no salir. O qué hacer. O qué hacer para que lo deje. Por eso lo que vos decís. Lo que es pa' uno es pa' uno. Yo siempre digo eso total. Obvio. ¿Será que sí? Lo veremos a ver, entonces. No, no sé. Para que como vos fuera ganando esa platica, hermano. Dígame, madre. Qué ching va a llegar a la cucha con esa platica, hermano. Con esos veinte milloncitos. Uf. Apenas debería. Si yo pudiera escoger, pues lo ganaría yo, obviamente. Pero si no, Juan más de una. Creo que él es el que se lo debería ganar después de mí. Madre, me voy a ganar esta platica por vos. Vas a ver. ¿Quién era el próximo? Cali. Ay, yo no sé. Ay, yo no sé. Uy, escucha. Hablando de eso, mira. Cariel May. Cariel May. ¿Otra vez? Ay, yo no sé, está bueno ahora. Le veis amiga. Ay, no, no, no. No, en mi despacio siempre. No me lo mire. No me lo mire. No me lo mire. No sé. Pizzas Piccolo. Muchachos, con este carril mail y para el almuerzo les tengo unas pizzas de mis amigos de Piccolo, que hasta por acá las trajeron, para que las disfruten mucho. Entrando en materia, en este momento... Hey, ¿cómo así pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? 2 2 En el próximo capítulo O sea, echan gente y no sabemos por qué No sabemos qué es lo que están haciendo Estamos por ahí pasando bueno Y suena un pito ahí que yo no sé de dónde viene Y entonces